Hola mis preciosas amantes de los perfumes, en este caso hoy vamos a una selección especial dentro de mis gustos, de entre mis favoritos de la línea privada de Dior. Si habéis visto los distintos vídeos donde os hago unboxing y ese tipo de cositas, os enseñé que me compré un set descubrimiento de la casa Dior donde viene pues toda una colección de perfumes. La colección privada de Dior es muy grande por lo cual aquí no están todos los que son, aunque yo aparte de esta cajita tengo unos poquitos de estos que vienen apartes, los suelen enviar estos tamaños cuando alguien hace una compra en la página oficial de Dior o en las boutiques de Dior, a veces dan de estas miniaturas y tenía algunas de ellas. Este es el set en el que veréis que faltan algunos de ellos, que son precisamente los que he seleccionado como mis favoritos. Tengo que decir que es un auténtico placer poder sentarte con una selección así, sentarte a gustito en casa e ir probando porque no me imagino entrar a una boutique de Dior y decir, dame una silla que me voy a poner a probar toda la colección y a seleccionar los que más me gustan. No puedes hacerlo así, por lo cual ha sido una auténtica maravilla poder probarlos y descubrirlos. No descarto para nada próximamente pedirme la otra caja que hay con la otra selección. No sé si eran algunos repetidos, pero sé que hay dos sets como estos y quiero seguir descubriéndolos. Porque incluso los que no son de mi estilo, no puedo decir que no me gusten. Lo cierto es que probando la colección privada de Dior, he visto la maestría de un gran perfumista preparando unos perfumes alucinantes que incluso, como os digo, no siendo algunos de mi estilo o de mi gusto, encuentro la calidad de la perfumería Dior. Luego, por supuesto, os los voy a reseñar todos. Iremos poquito a poco descubriéndolos uno por uno, conociéndolos, porque claro, lo que yo hoy os voy a mostrar está ni más ni menos que dentro de mi gusto personal, cuáles son los que más me han gustado de esta selección y de los que yo tenía en casa. Y voy a ir de menos a más, de menos a más. Y yo todos os los voy a explicar, después guardo el papelito de Dior en su cajita, luego todo bien ordenado. Bueno, sí, quería empezar por los que, de esta selección, los que menos. Y los que menos tienen una explicación. Y es porque los que menos podrían estar en esta lista, es porque me han gustado mucho, pero dentro del mundo de la perfumería tenemos muchas opciones. Y es sobre todo porque están centrados en un tipo de aroma, los cuales, bueno, pues me gustan, pero podría conformarme rebuscando entre otros perfumes. Y no me preguntéis a cuál se parece y todo eso, que sabéis que no lo hago. Bueno, empezaría por, aquí lo tengo, el perfume Jasmine de Des Angels. Jasmine de Angels, el jazmín de Los Ángeles. Aquí está. Bueno, qué bonito, qué bonito. Además, hace muy poquito os hicimos ese top de perfumes con jazmín dentro de nuestros gustos personales, entre yo y María Caratini, en el que hablábamos precisamente de esa preciosidad de jazmín. Y nada más probarlo fue en ese momento en el que dije, es que esto, lo que predomina este y el siguiente son los jazmines. Además, muy bonitos porque, aunque este y el siguiente juegan con frutas, el chapacano, el melocotón, toquecitos de vainilla, que Dior juega mucho con las vainillas, eh, cuidado. Pero todos esos aromas no apagan ni un ápice ese primer momento de oler el perfume y dices, esto huele a un jazmín precioso, precioso. No el melocotón y estas frutas, no, no se comen el aroma, que a veces pasa en algunos perfumes, que las notas frutales son más fuertes. No, no, no. Está tan bonito en el jazmín de Los Ángeles, este, que es una auténtica belleza, una preciosidad. Está en este y el siguiente en los dos últimos puestos, porque precisamente te pones a buscar otros perfumes con mucho jazmín y dices, bueno, es que hay mucho jazmín, ¿verdad? Yo eso lo sé, yo eso lo entiendo, pero estoy segurísima que va a haber muchas personas que cuando lo prueban les enamore. Y pasa lo mismo con Grand Bal, que es uno de esos perfumes que, como os decía, los tengo en este formato, que lo abrimos así y lo tenemos, ¿no? Como si fuera su botellita normal. Bueno, Grand Bal le pasa exactamente lo mismo. Cuando lo hueles dices, jazmín, jazmín. Mucho jazmín refrescado con azahar. Aquí Grand Bal juega con ese toquecito de azahar y otras flores. Tiene ylang ylang y luego melocotón. Pero cuando lo hueles en el primer momento es un jazmín muy fresco, muy bonito, muy femenino. Y, bueno, femenino, tened en cuenta que la colección privada de Dior es unisex. Para mí este sí es más femenino, pero aún así, como siempre, dejamos los gustos a cada uno. Grand Bal le pasa lo mismo. O sea, dos perfumes con jazmín. Un jazmín precioso, un jazmín femenino, un jazmín elegante, combinado con otras flores y frutas, pero que al final es una predominancia de ese jazmín que precioso, precioso. Yo cuando lo probé digo, wow, qué bonito. Siempre tenemos que plantearnos si realmente habiendo muchos otros tipos de perfumes con jazmín, pues no porque sean iguales a estos, no. Sino por dices, bueno, es que ya tengo muchos perfumes con jazmín, ¿me lo compraría? Pues ya depende del bolsillo o de las apetencias de cada persona. Porque dices, bueno, quizá ahí me gusta tanto, es más especial que muchos otros, pues quizá ahorro para juntar y tenerlo, tener por lo especial que es. Seguimos hacia otro que efectivamente, yo este ya lo había probado en esas marcas de equivalencias. Lo cierto es que me gusta y sí que anda mucho en lo unisex, porque tengo amigos que también se lo han comprado en esas marcas de equivalencia. Y se trata de Bois Bois d'Argent. Bois d'Argent. Bueno, pues, este además, por cierto, antes de seguir chuchuchu, es un perfume que se actualizó en 2018. Hay distintos perfumes de la colección privada que ya tuvieron una primera presentación y luego, como suele hacer Dior, va haciendo actualizaciones de los perfumes. Este Bois d'Argent fue presentado o reformulado en 2018. Fantástico, fantástico. Fijaros que muchas veces cuando yo olía este perfume pensaba que era más madera. Y no lo sé. Bueno, sí sabéis que lo que son las resinas, distintos tipos de ámbar, me encantan. Pero, bueno, ¿a mí quién me iba a decir que este perfume tuviera rosa turca? Porque, en realidad, cuando te describen este perfume te dicen ámbar y rosa turca. Seguro que tiene mogollón más de ingredientes, de aromas, incluso ese toquecito amaderado que tiene este perfume. Pero aquí no puedes decir que está escondida esa rosa turca porque yo cuando lo huelo me resulta un perfume de ámbar, elegante, ligeramente amaderado, ahumado un poquito. Y es una auténtica delicia, una maravilla del mundo de la perfumería de Dior. Por eso se ha copiado mucho, por eso se han hecho muchas copias en sí. Pero, además, este sí que es un perfume muy unisex, que no lo dejaría solamente al lado masculino, sino que aquellas que, como a mí, os gusta esa parte un poquito unisex, le da una elegancia a una mujer impresionante. El siguiente, muy en la línea frutal, pero también le podría pasar como a los dos primeros perfumes que os he presentado. Yo cuando he olido, he probado, me he puesto este perfume, digo, ¡guau! ¡Qué explosión frutal! Y también se encuentra en montones de perfumes que lo quieren clonar, ¿de acuerdo? Pero la magia del original está aquí y es Rouge Trafalgar. Aquí está. Bueno, es que si lees las notas, dirás, ¿pero cuántos perfumes hay con estas notas? Fresa, frambuesa, cereza, grosellas, mandarina, almizcle y pachulí. Claro, sí, hay mogollón de perfumes. ¿Con cereza cuántos? ¿Con fresa cuántos? Y si ya nos metemos en la frambuesa, bueno, montones, ¿verdad? Aún así, lo vuelvo a decir, es que este perfume tiene un toque, un toque muy especial. Es como una condensación. Incluso parece que tiene ahí ese toquecito de rosa, lo tiene, tiene ese toque de rosa que se entremezcla un poquito con los toques frutales. No sé, ese algo. Riquísimo, maravilloso. Y aunque quieras buscar esas equivalencias o esos perfumes que tienen parecidos los ingredientes, Rouge Trafalgar es una máxima potencia en lo frutal con su propia personalidad, sin duda, con esa magia del perfume que solamente la va a tener él. Y como curiosidad, sí que es verdad que además me chocó, me chocó porque cuando hice la reseña del último perfume de Carolina Herrera con forma de patín femenino, el Heroes for Hair, perdón, el 212 Heroes para mujer, hubo quien me decía que si a mí me resultaba parecido a este perfume, si yo creía que ese perfume podía ser un clon de este perfume, y permitidme que os diga que tiene tres millones de años de diferencia, el otro perfume es un frutal aguado, o sea, casi, perdón para quien le guste, pero es que, o sea, de verdad, la comparación con este perfume de Dior es un mundo. Aquí tenemos una condensación de esos frutos rojos que es alucinante, potencia, tiene un cuerpo, tiene una calidad olfativa tremenda, cuando efectivamente la calidad de ese último perfume de Carolina Herrera vista, puede tener su gusto, puede tener su parte juvenil, puede tener su gustito para la gente que le gusta, por supuesto, pero no tiene comparación con este perfume de Dior, tiene bastante, bastante de diferencia, no sé si preparar un vídeo de comparación, no lo sé, pero es que casi, cuando pruebas el original de Dior, dices, no, por favor, no, 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 una cosa es que tengan notas de fresa 3000 perfumes, pero no, no es igual, por supuesto que no, bueno, y ya nos quedan los dos últimos perfumes de esta selección, porque de todos los que había y de los que tengo aparte, pues sí, como os digo, hay algunos que me han enamorado muchísimo más que otros, y tengo dos en esta lista que están los super primeros y yo creo que se van a quedar en mi cabeza como diciendo, cuál de los dos me merece más la pena comprarme para mí porque son una delicia. Voy a empezar por el que podríamos decir, hay muchos más, ¿vale? y es Vanilla Diorama. Como yo os decía antes, sí, hay mogollón de perfumes con frambuesa, mogollón de perfumes, sí, 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 pero cada uno tiene su alma, y Vanilla Diorama es un perfume más de vainilla que depende mucho del gusto personal, de las percepciones y demás. Además de este perfume, pues me mandaron, además de la miniatura, la muestra, que la muestra la estoy gozando poniéndomela cuando me apetece. Y es más, esta muestrecita me la puse en los últimos días, que ha refrescado un poquito en España, además por la noche, qué gusto da, qué importante es muchas veces, sí, te los ponen los perfumes cuando a ti te dé la gana, pero hay algunos perfumes que tienen una orientación en la época del año mejor para poder disfrutarlos y este es el caso, ¿no? Y con un poquito de frescor, no con tanto calor como hemos tenido este verano, con un poquito más de frescor, este perfume es que es una belleza, una gozada. Vanilla Diorama de Dior se presentó en el año 2021 y sí, un perfume con predominancia de vainilla que tiene este perfume, esta vainilla está flambeada en un ron con naranja, es que tiene esa parte licorosa, es que es maravilloso, maravilloso y con un fondito de cacao especiado con cardamomo, fondo de sándalo y pachulé. Lo principal es lo que os comentaba, es una vainilla flambeada en ron que luego tiene ese gustito en el fondo de un cacao especiado que dices increíble, es una vainilla cremosa, licorosa que es que es magnífica, tiene elegancia, pero una elegancia para salir, para, bueno, es que me encanta, me encanta, es una belleza, es una, es un disfrute que como os digo, oye, que quizá y no es lo que algunas personas buscan, quizá hay alguna persona que le gusta más la vainilla que tiene Guerlain en su línea privada, perfectísimo, o hay mogollón de perfumes con vainilla, a mí esta Vanilla Diorama me ha parecido espectacular, me aguanta muchísimo en piel, en ropa ya no te digo nada y es una maravilla, no te preocupes que prepararé la reseña porque además es el que más estoy testeando sin duda y en primer lugar bastante más especial es qué maravilla de perfume, este no viene en este set, esta es una miniatura que como este otro ya la tenía, se trata de Febe Delisuez, Febe Delisuez, bueno tú si lo pronuncio mal lo miras en fragántica que vas a ver donde pone Febe y ahí te aparece y verás todo, qué pedazo de perfume, madre mía, qué maravilla, qué forma de fusionar las notas y hacerlo magia, uno de los tonos frutales de este perfume es la cereza, una cereza que no sólo está aromatizada sino que está fusionada con notas de caramelo, coco, vainilla, chocolate, un fondo de benjui y cedro, no es sólo eso, es que luego está aromatizado con lavanda, menta o jacmín. Mira, si tú lo hueles dices ¿dónde está la cereza? La cereza se ha derretido en medio de esas vainillas, el chocolate, el caramelo, cómo no, la resina del benjui. Qué maravilla, o sea, es una fusión, es un juego donde efectivamente nuevamente la magia del gran perfumista de esta casa ha creado un conjunto de aromas que es lo que al final te da. A mí me da sensación de resinas, de resinas cremosas, resinas avainilladas pero con un ligero toque como si tuvieras ahí un puntito pequeño entre cereza, cacao, pero todo ligero. No sé, de aquí no sacas aromas concretos sino una fusión. ¡Wow! Este, este es el que en mi mente compite con Vanilla Diorama para algún día comprarlo, ahorrar y comprarlo porque es un pedazo de perfume. Qué gozada y es el momento de abrirlo y decir qué locura de perfume. Esto sí que merece la pena. Sí, es fantástico, es estupendo y bueno, pues lo que te digo porque luego tenemos mogollón de preguntitas cuál es el que dura más esto y lo otro y permitidme y aquí os lo comento ¿vale? Quien luego me lo pregunte va a ser porque no ha llegado a esta parte del vídeo, efectivamente. Sí, lógicamente unos van a durar más y unos menos. Algunos de estos perfumes los que tengan una mayor carga floral y no tienen un fondo de maderas, resinas, almizcles, etcétera, pues van a durar menos sobre todo los más florales tienen otra composición. Pero os digo una cosa, entre una colección así no te puedes guiar o comprar solamente el que más dura o el que más intensidad tiene. ¿Sabes por qué? Porque quizá ahí no es el aroma que a ti te conquista. ¿Qué tontería es esa de solamente comprar un perfume porque dure más? Tienen calidad, Dios tiene calidad en sus perfumes. Ahora bien, ¿de qué te sirve comprar ese que dura tantísimo si no es el que más te gusta o no es el que más te enamora? ¿Qué tontería es esa? Al final, que sí que tienen importancia, pero seguro que quien quiere me entiende. Cuando un perfume, cuando tú buscas un perfume que quieres que te represente, que quieres que sea tuyo y sobre todo más todavía en las líneas privadas que estamos hablando de colecciones caras, no es barato, un Dior de la línea privada no es para nada barato, pues tendrá que enamorarte al 100% el aroma del perfume o no. Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Yo incluso, hay perfumes que duran sus horas y aún así me los reaplico antes porque me gusta muchísimo más el inicio y el corazón del perfume y cuando noto que me empieza a llegar al fondo aún estando presente lo reaplico. Porque me gusta eso, me gusta eso, ¿me entiendes? O sea, no me preguntes cuál es el que más dura, eso lo iremos viendo reseña tras reseña, sino busca, prueba, descubre entre ellos el que más te enamora o el de por sus aromas el que más te representa y eso yo creo que es sobre todo lo más importante. Bueno, amores, me encantará que si habéis probado algunos de estos perfumes me contéis cuál es vuestro favorito. Creo que merece la pena descubrir la siguiente cajita y ver cuál de ellos es el que más me gusta a ver si próximamente lo mismo que la cajita de descubrimiento no es barata iremos ahorrando también para ella. Y vosotros, pues ya sabéis, compárteme vuestra opinión y me contáis qué opináis de estos perfumitos. Un beso enorme y nos vemos en el próximo perfume. Adiós.